Con un panel donde abordaremos el tema de discapacidad y educación. En cuanto a la práctica, yo creo que muy pocas universidades realmente tienen el cómo incorporar a las personas con discapacidad. Pero no todas están realmente, uno, dispuesta a hacerlo y dos, no tienen, como él decía, la infraestructura. Estamos hablando también de la capacidad docente, estamos hablando de los materiales didácticos, estamos hablando de un currículum que se adecue a las necesidades. Les recuerdo que juntos podemos romper barreras. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.